¿Qué es la inflación más alta de América Latina? Y esa inflación la han pagado los pobres porque regularmente los precios, el último que compra es el último que paga. Entonces los pobres son los que van de último al colmado, van de último a la maritería porque son los consumidores finales. Y nosotros podemos ver que ha sido una catástrofe la política económica del gobierno porque solamente se han ido en ofrecimientos. Y lo palpable es lo que tenemos en San Francisco Macorí, que el presidente ha venido unas cuantas veces, tres o cuatro veces a San Francisco Macorí. Ha ofrecido y no se ve absolutamente nada. No ha dado el primer, no ha dado la primera, no ha puesto el primer blog en San Francisco Macorí y ya vamos para dos años de gobierno. ¿Cuándo es que se va a empezar? Ha anunciado obra por 10 mil millones de pesos. No se ha visto porque se van a trasladar una serie de instituciones a donde están las instalaciones de INEPRE y todavía por ahí no se ha dado un solo martillazo, un solo picazo. Podemos ver que en esos 10 mil millones de pesos que el gobierno ha prometido para la provincia de Hualte, en el presupuesto del año que viene, solamente hay consignados 2 mil millones de pesos. Y 2 mil millones de pesos no da ni para terminar el hospital ni para terminar la circunvalación. Yo no sé con qué dinero se van a iniciar las demás obras. Gracias.